De regreso a Soberanía Popular, miren, en el ambiente político vamos a dar una introduccioncita, pero mañana vamos a tocar con detalles aspectos que han tenido mucho significado en el sistema de partidos políticos. Primero la decisión del PLD, inteligente, se llevó del consejo que le dimos aquí, de no apelar, ahí ya tiene por lo menos a sus aliados fundamentales en una condición tranquila, aunque ya anunciaron su desprendimiento, no han anunciado que se adhieren nuevamente, como es el caso del PRD y de su desprendimiento Fuerza del Pueblo entre los partidos minoritarios que encabeza y que dirige, lideré a José Frank. Ahora bien, al PRM hay que ponerle el botón de alarma para que le pongan el ojo a Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara es un ente divisionista, que no suma nada, que no aporta nada a una causa política y sobre todo a destiempo con unas aspiraciones a presidente de ese partido o a presidente de la República. Andan ahí un grupo de lisonjeros midiéndolo y yo tengo una encuesta ahí que ya lo pone por encima de Abinader, inclusive, en otras lo pone de segundo y yo pienso que lo que está haciendo Guido Gómez Mazara ahora anunciando esa serie de charlas y conferencias y que respondiéndole al PLD es poniéndole claque a la industria que él dirige, que es una industria tenebrosa en materia del ámbito de opinión pública. Así es que mañana vamos a tratar detalles y vamos a dar algunas primicias aquí para que el PRM ponga ojo visor y esas células cancerosas no dejen que penetre el cuerpo de lo que es un partido político exitoso. ¿Usted tiene algo? Simplemente decirle a Guido, esa no es la agenda del PRM en este momento. El PRM no tiene en agenda eso, al contrario, pero precisamente esa no es la agenda del PRM. Este fin de semana no estaba Carolina. ¿Dónde estaba Paliza? En el partido en Asua y Barahona. Yo le voy a dar una primicia de lo que el PRM sí tiene en agenda, que eso no lo sabe mucha gente aquí. Señores, miren, vamos a despedirnos con un cortito que mañana vamos a pasar ya plenamente de lo que fue el rally dedicado al 14 de junio y que nosotros como Soberanía Popular cubrimos y patrocinamos al grupo Olivo Rally Team. Ahí le dejamos con estas imágenes, señores. Popular TV, ahí está el equipo RT Olivo Rally Team. Acabó con todo, señores. Acabamos con todo. Equipo patrocinado por Soberanía Popular, Medios y Comunicaciones MG. Ahí está ya finalmente el equipo y todas sus categorías. En todas nos llevamos, señores, los dos principales premios. O sea, de tres, dos. Primero, segundo, segundo, tercero, tercero, segundo. Como usted lo quiera poner, señores. El equipo RT Olivo Rally Team. Olivo acabó con todo, señores. Ahí está el equipo RT que acabó con todo. El presidente del equipo. Como siempre, lo más duro. Lo más duro. No se puede, como el equipo de nosotros no se puede en este país. Esto es de los ochenta que estamos acabando con todo. Muchachos, tenemos años. Gracias, Diego, por permitir la soberanía popular cubrir en vivo. Y tú sabes que siempre está la puerta abierta para esta empresa, Medios y Comunicaciones, patrocinar siempre estos eventos. Para nosotros, tú eres una persona muy especial en el equipo. Y siempre serás bienvenido. Y serás uno y más de los ganadores del equipo. Así es. Acabamos con todo, señores. Gracias. 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 Gracias.